Buenas noches Señor. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos, en tu presencia, mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos, y quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches Padre Dios. Gloria al Padre Omnipotente, gloria al Hijo Redemptor. Gloria al Espíritu Santo. Tres personas, solo un Dios. Amén. Si te gustó y deseas recibir notificaciones de nuevas oraciones, suscríbete. No olvides compartir en redes sociales, y darle, me gusta. Gracias.